Nacho, Nacho, Nacho All the others are our pleasure I said others are our pleasure en este momento ¡Suscríbete! 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 de la casa la gente y en la vida de la vida con sus hijos de la vida y a todos los que nos ayuden a hacer un trabajo de la vida y a la vida y una cosa es bueno que como se ha hecho con la vida con la vida porque si el alma de mi cuerpo se ha hecho por el alma de mi cuerpo para la vida y se ha hecho el alma de la vida ¿Puedo que hay quien quiere a él? ¿Qué es lo que se quiere? Nos tenemos que mantener una hija Cuando Dios te ha dado a suerte Entonces luego he dicho que lo que queremos ¿Qué es lo que nos queremos? ¿Qué es lo que? Entonces Dios te ha dado a suerte Pero en la parte del mundo Que ha hecho algo de su mente ¿Qué es lo que se ha hecho? Cuando Dios te ha hecho algo de su mente ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que? no es así que no hay que mantenerse a su nombre es una pausa ¿qué es lo que es? pero a veces le enseñó a la mente ¿está bien? y luego pensó que el niño se ha ido no se ha hablado de una vez pero en el día de hoy escuché que el niño se ha ido y y el normal delivery ¿es escucha bien? ¿está bien? sí sí también sí el niño se ha ido pero como la hospital cuando estaba en el delivery me sentí un pará de la plaza y el normal delivery también me sentí un parámetro pero no así antes de pensar en su mente que vamos a hacer un parámetro y luego se ha cambiado 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 el niño se ha eliminado y al dentro del niño ¿qué es el niño? sí entonces de que el mundo se pierde la sangre, 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 como su vida esta creada, esto no tiene ningún problema de respiración, cuánto de 100% tiene suficiente? solo 5%, en un parque de su cuerpo se pierde el cuerpo, como su rebe, el Señor ha hecho bien, admito, seiner proporción, en tighten, Panel de pacifitas o problemas Como él estaba preocupado, Pero como Huda me llevó a ir formular, Todas esas cosas, todos los problemas normales ¿Qué está ahí? Todas las problemas normales ¿Qué ha sido? La Unión de Parma делas No esta situación no era Pero en este sentido, algo Por eso iba a pesar de su mente Por eso por la biblia Recuerse de que no se quede de todo su vida, no se quede de su mente. ¿Por qué no se quede de su permiso? Pero por lo que se quede de su permiso, se quede de su permiso. Digo, es bueno, es un permiso, es un trabajo. Digo, es un trabajo, luego se quede de su mente, luego se quede de su mente, luego se quede de sus problemas, los ojos no se queden, no se queden, porque los médicos de los hospitales no piensan que hay dinero, usos, no. ¿Qué estáis? Todos los días, no. ¿Qué es lo que pasa? Pero está bien el que se ha visto en la parte de 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 la parte. Por eso, él decía que la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Así es, yo voy a dar la vida a tu. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? Abundant la vida, la vida. la vida es para que la vida, y esa vida se encontró, se entregó a la vida, ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida? que todos los hombres aquí, ellos tienen sus propios padres, sus padres, sus padres, sus hermanos, sus brothers, sus mises, que han llegado a la luz con Dios, con el alma que pensamos en su mente, y hoy en frente de ustedes, hay un condición muy enfermo, la situación era muy pobre, podía haber algo, no es lo que me ha dieron, esto es normal, puede ser algo, puede ser algo, puede ser algo, hay muchos niños, cuando yo me fui, entonces algunos de los demás han visto a nuestros hijos, una hija, una hija estaba en 3 millones de pesos, nos quedamos en 20 días, 3 millones de pesos, en su alma en su alma, me ha dicho, pero no se ha dado tan confianza, no se ha dado tan confianza, ¿me entiendes? es ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. Si, 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 si Gracias.